Y a través de la oficina de acción social que funciona allí en calle Rivadavia, pegado al ex mercado municipal, se realizaron las entregas, como es habitual ya, de los módulos alimentarios a todos los que están inscriptos dentro de este padrón y que mes a mes reciben los bolsones correspondientes. En este caso, una vez más, el municipio libreño sigue trabajando para beneficio de toda la comunidad local.